Ya se había anunciado que venía una cosa como una mancha extensa, se calculaba más o menos en 500 kilómetros de diámetro y que iba a recalar, iba a comenzar a llegar de una manera masiva desde la semana pasada se esperaba porque han sido, la NASA ha detectado y algunas compañías navieras han detectado mayores manchas de las esperadas en esta época de sargazo recordemos que el sargazo viene de la zona del Atlántico, frente a las costas de Brasil está una cosa conocida como el mar del sargazo el sargazo ha estado ahí todo el tiempo, tampoco es una cosa nueva, lo que sucede ahora es que los cambios de las condiciones químicas del agua las temperaturas, toda la modificación del ecosistema de las corrientes marinas han provocado que esta alga que está en el fondo del mar muera, se desprenda del fondo del mar, venga a la superficie, se comienza a descomponer cuando viene en el agua porque está muerta ya, pero viene siendo transportada por las corrientes marinas que sabemos muy poco de las corrientes marinas, pero ahí están, entonces esas corrientes marinas no las traen ya esta nata que se hace arriba no la traen a nuestro continente y pues hay momentos de desprendimiento masivo de su lugar de origen que va viajando por todo el mar hasta llegar a nuestras playas, principalmente el Caribe Mexicano este es el quinto año en el que se da un incremento, cada año viene más y más y más sargazo ¿cuál es el problema con el alga? ya lo hemos platicado mucho, ya viene muerta entonces el mar la va aventando hacia la playa, se va juntando en la playa y después esta ya viene descomponiéndose, huele a podrido, huele muy mal entonces hay que limpiarla, además de que la textura es fea pues las playas terminan bastante más hay una fotografía que estamos publicando hoy para los amigos en radio y en redes sociales si quieren ustedes pasar a www.clarodirectomx.com es una de las notas principales una fotografía que se publicó en redes sociales este fin de semana sobre cómo estaba la playa en Tulum qué cosa, playa paraíso en Tulum qué cosa, qué impresión, qué lástima porque ahí está la dimensión del problema es la dimensión del problema y es un problemón porque, a ver, hay que entenderlo ya está ahí toda esa alga el problema es que sigue llegando más va a seguir llegando más y hay que levantarla de ahí hay que quitarla de ahí hay que buscar un lugar en donde se va a depositar y que sí se procesa y que se hacen zapatos y que sí se hacen ladrillos y que se hacen casas o sea, hay como mil ideas pero concreto, concreto, nada concreto, nada ese es el problema entonces en Cancún y esa es la nota este fin de semana hay una gran inconformidad en Quintana Roo en general hay una gran, gran inconformidad pues con el gobierno federal porque sigue habiendo quejas de que la marina está haciendo trabajo sí, pero frente a los desarrollos a los grandes desarrollos turísticos que algunos hoteleros están haciendo limpieza pero frente a sus playas que los esfuerzos están los del gobierno del estado están concentrados sí, pero en las playas de Cancún y que el resto todo el resto de lo que es la Riviera Maya y de lo que se llama la Costa Maya que son dos lugares pero todo es desde Cancún hasta Bacalar pues está inundado de sargazo son mil kilómetros de playas inundados de sargazo que también ya se hicieron presentes en Yucatán que también ya se hicieron presentes en Veracruz entonces lo que estamos hoy recuperando es esta información sobre un tema que apenas se está comenzando pues a sentir realmente los efectos porque comenzaron las vacaciones ya comienzan las vacaciones más o menos esta semana ya se está empezando a mover la gente para las vacaciones de verano los chavos ya están de vacaciones en algunas escuelas todavía hoy o mañana tienen alguna actividad pero ya prácticamente es el cierre entonces la idea pues es que tanto el público nacional como el público extranjero vaya a estas playas pero sobre todo el público extranjero y entonces pues la pregunta es ¿qué va a pasar? están reportando en este momento este fin de semana reportaron hoteleros y prestadores de servicio en Quintana Roo en general 40% de caída en sus actividades 40% de caída en sus actividades es un tema vivo es un tema que va a seguir dando de qué hablar ¡Gracias por ver!